qué tal chicos cómo están espero hallarlos muy bien vamos a jugar leyenda de celda la ocarina del tiempo vamos a seguirle muy bien hasta el momento bueno pues es así como vamos y hoy llevo 16 corazones eso es genial mientras vamos entonces a presionar c7 para continuar donde los quedamos listo y fue aquí muy bien todos entonces a entrar allá es el momento de obtener a epona y es el momento de obtenerla muy bien estamos aquí en el rancho long long vamos a hablar con este amigo hola dice hay personas en cacarico que están echando el rumor de que yo eche al talón del rancho pero eso es ridículo talón era flojo yo el gran indo he invertido mucha energía en este lugar yo no quiero que extraños como tú vayan diciendo cosas esas cosas sobre mí escucha el gran ganondor reconoció mis talentos y me dio el rancho crearé un caballo magnífico y me ganaré el reconocimiento de ganón dice dime muchacho quieres montar uno de mis caballos finos págame 10 rupias y podrás hacerlo claro quieres escuchar cómo montar si a ver que me diga aproximate al caballo quietamente y ponte cerca de él presionada para montarlo usa él la palanca para moverlo una vez que se empieza a correr presionada para saltar e ir más veloz cuando tú quieras saltar alguna valla acelera y salta y tú intentas saltar con algún ángulo el caballo no saltará no una vez que el caballo se haya detenido completamente presionada para bajarse disfrútalo gracias jejeje ok pues bien lo que voy a hacer chicos es llamar a epona porque si me acerco le corre miren entonces hay que llamarla cómo era así es esta es la canción a ver epona ven aquí por favor bien voy a recuperar mis 10 rupias no los pude recuperar a ver Listo, ahí están 5, me faltan las otras 5 que son en esta otra valla Y ahí está chicos, ya recuperé mis lupes A ver, vamos a hablar con Ingo, a ver si me dejan competir con él A ver... Dice... Cuando tú quieras desmontarlo, detente y presiona Ey, chico, te conozco, siento que te he visto en alguna parte antes Si tú se lo aceptas, te puedes hablar conmigo Dice... Decías irte pronto a cazar Le voy a poner... No, quiero seguir montando Dice, cuando tu tiempo se acabe, te echaré a patados aquí Acá, amigos A ver, el otro caballo también lo podré trepar A ver, este caballo que está aquí Me pregunto, ¿se podrá? Creo que no puedo ni subir A ver, veamos, corre Es un poco lento Ey, el tiempo se acabó, solamente pagaste 10 rupias Quizás has jugado, me lo veo demasiado Bien, vamos a hablar con él otra vez Dice que quiere 10 rupias, claro ¿Deseas escuchar? No, no quiero oír nada, ahorita quiero montar mi caballito Bien, me pregunto, ¿se detendrá el tiempo totalmente o no? No, creo que sí, porque se congeló él Muy bien Vamos a recuperar mis 10 rupias Sí, necesito recuperar mis 10 rupias Eso, genial y magnífico Muy bien Pues ya quedó Ok Dice Ey, estás mejorando mucho ¿Deseas competir una carrera con ese caballo? Dice Una carrera ¿Quieres apostar? Son 50 rupias Claro Vamos a competir Muy bien Déjame pasar, Lingo Déjame pasar Para saber que no tengo todo el tiempo a generar como que se fue allá A ver Corre le pana bale Porque ahí viene aquel Vamos a recuperar zanahorias Ahí está Tu 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 y tú otra carrera si tú ganas tú podrás llevarte el caballo ándale eso me gusta eso me gusta muy bien pues vamos a comenzar y siento que no va a ser tan fácil pero es momento de basarlo de una vez ahí te lo decís más rápido él y ya me acabé las zanahorias no lo dejes pasar no lo dejes pasar no lo dejes pasar eso no inventas un poquito si me gana ahí está la 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 ahí está genial ya quedó y chicos tenía que evitar que pasara dice qué pasa con ese caballo ese ponad como es que dominaste al caballo en mis narices ese caballo era para el gran ganondorf pero lo poste en la carrera lo perdí no jajaja como te prometí el caballo será tuyo pero nunca saldrás de este lugar realmente tengo si voy a salir del hogar es muy sencillo y es ándale el caballo es mío como ven chicos tengo un caballo nuevo y eso es buenísimo muy bien vamos a regresar allá adentro chicos porque quiero obtener a a ver vamos a ver vamos a ver a ver hablemos hola ingo como estamos dice hola cómo estás tú yo soy ingo es un honor trabajar aquí creo que se le fue la malicia o algo así a ver tú hola guapa cómo estás dice muchas gracias por lo otro día no te he preguntado tu nombre te llamas toin de verdad eso es lo que yo creí tú eres el chico del hada del bosque esto fue hace años te acuerdas de mí dice en serio yo pensé que eras tú estaba seguro que eras tú porque epona te reconoció dice tengo lo que decirte sobre el señor ingo dice él temía que el rey del mal descubriera que epona había sido tomado y pues lo fue pero un día de repente ingo volvió a ser normal una persona agradable dice ahora que papá está de regreso no puedo creerlo pero la paz está regresando al rancho y todo gracias a ti gracias 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 toin bien dice epona parece bien creo que la estás tomando muy bien dice deseas intentar una carrera de obstáculos con epona son dos laps y debes de saltar los obstáculos en el oro adecuado si no fallarás deseas intentarlo quieres hacerlo claro que sí dice el tiempo actual son 50 segundos primero intenta romper ese récord si tú puedes romper el récord yo te daré un regalo vamos a tu mejor tu mejor es intento ok dice pues vamos a comenzar ok bien a ver traigamos a la memoria primero hay que saltar este de aquí que saltar este par ahí está bien voy a recuperar las zanahorias porque necesitaré zanahorias ahí está aquí hay un montón miren sí ahí está recupera zanahorias tu epona ahí está muy bien menos de 50 segundos hay tú no tengo zanahorias no tengo zanahorias no tengo zanahorias asociado y vámonos cinco cuatro tres dos uno y gané por un segundo genial listo pues ahora sí Dice, tú lo hiciste Con el 39 segundos, es el nuevo récord Quiero darte un presente Para conmemorar tu nuevo récord El presente es un poco pesado Para dártelo aquí, así que Lo llevé a tu casa Envío a domicilio, wow Dice, no puedes esperar Para verlo, jeje A ver, vamos a casa para ir a ver Qué regalo me dio Tururú 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 Ahí está Genial, ahorita viene a mi mente O sea, el link es todo un coqueto ¿Cómo le digo a esta Chica, hola guapa, si ese link ya está casado No acordaba de Ruto Jejeje, qué barbaridad Sí, ese link ya está casado Está matrimoniado Bien Tururú, tururú Tururú, tururú Tururú, tururú, tururú Ahora Bien, me voy a bajar aquí Bájate el link Tururú 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 Ok A ver Bajemos Y vamos a casa Tururú 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 Oigan amigos Oigan amigos, no sé si vieron algún envío por aquí No A ver Uuuh, interesante Mira nomás Una vaca Esa no estaba aquí A ver, vamos a tocarle la canción de Epona Tururú 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 Y dicen Uuuh Qué bonita canción Recuerda los pastos Esa canción me hace sentir tan bien que produciré mucha leche Uuuh, cuánto lo siento Si tuvieras dónde ponerla, te daría poquita Uuuh, puedo hablar con las vacas, esto es interesante Vámonos Jeje Si, let's go Pues bien chicos Una vez que he obtenido a Epona Yo creo que lo que sigue es Voy a, voy a viajar en el tiempo chicos Porque necesito ir a hacer algo que no he hecho aún Pero debo de hacerlo Ajá Ahm, necesito Viajar en el tiempo Porque debo de hacer Un par de cositas Tururú Tururú Bien Pues vámonos En el tiempo a viajar Aaaaaah Listo chicos Voy a viajar Bueno, una vez que he viajado en el tiempo chicos Voy a hacer algunas cosas Ahorita siendo niño Necesito hacer unas cosas ¿Se acuerdan que hace poquito me enseñaron la canción de las tormentas? Pues justamente Y eso, mismamente es lo que debo de hacer Si Justamente eso Bien Link Pues vámonos entonces Vamos Ahí está Bien Link Pues vámonos Tururú Amm Vamos primero para acá Ya después haré otras cosas Ahorita por el momento voy a ir primero para acá Tururú 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 Hay una forma de irte rápido Es como una bomba Pero no sé exactamente cómo le harán Ok Ahorita por el momento Ahorita por el momento Aquí estoy En el pueblo de Kakariko Muy bien Pues entonces Vamos a Comenzar Tururú 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 Saben chicos Aquí hay una paradoja temporal Porque el El ¿Cómo se llama? ¿Qué dices tú Navi? Dice Vamos a ver Alguien que Nos diga más Sobre los demás sabios A ver Vamos a ver si Saria sabe algo Quizás Saria sepa algo Tururú Tururú Dice Tú quieres hablar con Saria ¿Cierto? Sí quiero hablar con Saria Toy Dice Soy Saria ¿Me puedes escuchar? Dice ¿Dónde estás Toy? ¿Estás buscando un templo? Dice Yo Escuché a un pajarito misterioso decir Vamos Hombre joven Ve a las diosas del desierto Con una bocarina ¿Tienes idea de lo que esto quiere decir? Uuuh Esto nunca lo había leído chicos Nunca Es la primera vez que lo leo Wow A las diosas del desierto Pues eso es lo que voy a hacer Muy bien Eh ¿Quieres hablar con Saria otra vez? No Muy bien pues entonces sigue el desierto ¿Verdad? Pero antes de ir al desierto Necesito primero Algo que voy a encontrar aquí Hola amigo Si chicos les decía Este vato Él Dentro de 7 años Me va a enseñar O ya me enseñó Lo que es la La canción de las tormentas Pero él me dice que yo Se la enseñé a él O sea que es raro ¿No? Él me la enseña a mí Pero yo también se la voy a enseñar Yo ahorita se la voy a enseñar a él Para que después Él me la enseñe a mí Vaya lío Porque él Nunca olvidará Lo que pasó hace 7 años Un chico tocó Una extraña canción Y el templo Digo Y el molino Se estropeó La canción se aceleró Chicos El molino gira rápidamente Y El agua del pozo Desciende ¿Qué dices tú ahora? Dice Dar vueltas Dar vueltas Dar vueltas ¿Qué? Esto está yendo muy rápido Si Si entramos Ya todo estará normal Miren Les voy a mostrar Hola Hoy ya no me dice lo mismo Ya no Es que al principio me dice Que le gusta dar vueltas Y vueltas Y algo así Me acuerdo No alcanzo a acordar Bien Muy bien Pero vámonos entonces Aquí al pozo Chicos Al pozo ¡Sagraternín! Genial Lo bueno que no te dañaste Pues bien chicos Bienvenidos al fondo Del pozo Muy bien Pues vamos entonces a Voy a alistar esta arma Y voy a alistar Estas par de armas Si yo creo que si Estos dos están bien Bien Vamos a esa araña ¿No se piensa girar o qué? Ahí está Ya la congelé ¿Puedo pasar por un lado o no? ¿O no? Ah no Ahí está Es que por un lado Tengo que poder pasar No va No va a dejar pasar ¡Ay! ¡Qué tretelín! Bien Eso muero Bien ¿Tú qué dices amigo? ¿Qué amigo? Esto es un muerto Dice ¿Puedo escuchar los espíritus? En esta habitación Busca el ojo de la verdad Eso es lo que ellos dicen El ojo ¡Oh my god! ¡Oh! Interesante El ojo de la verdad O sea que no todo lo que hay aquí Es verdadero No todo lo es Pues bien A ver Aquí hay algo rompible Si hay algo rompible Lo haré de una vez Ahí ya está Ok ¿Qué hay aquí? ¡Uh! Hay un cofre pequeño ¿Qué tiene este cofre? Pues a ver ¡Uh! Tiene bomchus Eso es bueno Más bomchus Creo que ahorita ya llevo 30 ¿No? Sí Son 5 cofres chicos Con los 5 cofres voy a obtener las 50 O sea llevo 30 Bueno Dice Cuidado Con las sombras de los monstruos que cuelgan del techo Ok ¡Ay tú! Me caí tú A ver Bueno pues aquí veo que hay muchos jarones Debe de haber algo especial aquí Sí A ver Allí están unas antochas ¿Para acá qué habrá? Oh aquí están unas piedras Pregunto Ah pues ya tengo los bombos Verlas A ver No creo que no No tampoco hay nada Ah Estos son los posibles lugares en donde puedo caer Sí ¿Qué hay para acá? Ay tú No me gusta ese sonido Oh no Me late que son de esos redeads ¿No? Y sí Está uno A ver Link Abre el cofre Y vámonos 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 Ah genial Ya se sentó Eso es bueno Lo puedo matar Es claro Puedo matarlo Mire Ah Alégate Link Asume Asume Si me alejo a una distancia prudente Eso ¿Qué dijiste? A mí nadie me anda espantando Todas esas cosas No sé cómo le gritan Horrible Miedo la verdad Sí Ah aquí está otro Ah pero va allá A ver a su hermano Que ya murió Sí Por eso va para allá Ajá Espera Dando la vuelta va Mejor me alejo de él ¿Qué hay aquí? Ah No creo que no hay muchas cosas interesantes Espera un segundo Ok Dejémoslo ahí Que haga su Como que está meditando No sé qué está haciendo Él Bien Vamos a pasar por un ladito De él ¿Qué chistes a atrapar esta? Nah Ya estoy bien lejos No pasa nada No pasa nada Ay Link Aguas Esto es peligroso Esto que es Es un líquido Raro No Ha de ser como Se ve medio tenebroso Dos manos Que salen de ahí Del suelo Vámonos 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 Next Ahí está Muy bien Bueno Busca el lente de la verdad Eso es lo que están diciendo El lente de la verdad Claro Ahorita lo voy a buscar Y ahorita lo voy a encontrar Vas a ver Ahí está Aquí hay muchas paredes Que son falsas No son verdaderas Quítate Link Quítate Ah Aquí lo puedo traspasar Ah Por un momento No me interesa Venir para acá Ah Ahí está lleno De agua verdad Necesito bajar el nivel Del agua entonces ¿Pero dónde podré Bajar el nivel Del agua? Ahí tú Aguas con esa cosa ¿Dónde podré Bajar el nivel Del agua? Ah Aquí está Para bajar El nivel Del agua Ahí está A ver Listo Tu 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 El nivel del agua Está bajando Eso es bueno Oh Genial Tengo una bomba A ver Vámonos para acá Ah Oh Genial Oh Ahí está Un cofre grande Yo me imagino Que tengo que dar la vuelta No creo que tengo que irme directo A lo mejor por aquí puedo entrar Sí Por aquí puedo entrar Sí Porque creo que si no se va directo Por ahí te caes para abajo Se llamaba uno Sí ¿Qué hay aquí? Si es un cofre grande Quizás se encuentre Genial El compás Eso es bueno Porque ahora lo podré encontrar Ahora tú Les dije Que iba a pasar algo malo Vámonos por atrás de él Sí No me afecta Más mínimo Mientras esté por allá ¿Verdad? Que algo es Están más cerquita Sí Bien ¿Qué es lo que sigue ahora? La lente de la verdad Chicos Sí La lente de la verdad Bien Una vez que el nivel del agua Ha descendido Creo que lo que Lo más prudente es No puedo entrar ahí Porque ahí Está bloqueado Ándale Es aquí Sí 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 es aquí Definitivamente Es aquí ¿Qué hay aquí? Por cierto Tiene bombas Ok Más bombas Eso es bueno Pues vámonos entonces Vámonos para acá Me pregunto No 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 Te haré alguna cosa Tal y Sí ¿Verdad? A ver Ahí está Sonero Muy bien Ah Genial No necesito llaves Ah Ese puerto no me gusta Oh no Me dejaron ensatado No Véan Tres Así se ve Tenebroso Sí Y sí Se puede saber Dónde está esa cosa Que escucho Que viene Y se acerca No viene hasta allá No mentes ¿Quién se le ocurre Dejar a un niño Con esa cosa Aquí adentro? Qué barbaridad Ahí está Toma 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 Yeah Ay Qué miedo Se ve bien horrible Cómo se mete Por debajo De la tierra Ahí tú Usted se ve Salud Muy cerquita Aléjate Déjame Suéltame Tomero No me voy a acercar Mucho Porque Mejor que él se acerque A mí Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué dijiste Verdad? Se ve medio macabro Cómo se sumerge Abajo la tierra Sí A ver A ver A ver Me voy a acercar Hacia él Aguas Aguas Me voy a ir A la otra mano Entonces sí Uno Dos Tres Cuatro Ah no Ya no alcancé Hubiera sido genial Había alcanzado A ver ¿Dónde aparecería? Ahí viene Vamos a enfrentarlo Bye Que Viene Cosas La primera vez que luché Contra este enemigo Se me dio miedo Chicos ¿Era? No Vete Qué barbaridad ¿Y por qué Se Como que se convulsiona Verdad? Ay que miedo Muy bien Pues vamos entonces A abrir Gran cofre Genial Tengo la lente de la verdad Y es de mi Transparente Chicos Dice Has hallado La lente de la verdad Usa La con C Dice Hay cosas Ocultas Por ahí Dice Intenta usarla Fuera del pozo Te costará Poder mágico Presiona C Para dejar de usarla Ok Y de hecho Debo de usarla Chicos Aquí me marca Que hay otro Otra cosa A ver Veamos Si miren Aquí está un cofrecillo ¿Dónde estaba tú? Ahí está Open Dice Abramos el cofre Entonces Doscientas rupias Eso es bueno Je Hay pocas Hay pocas de estas rupias Chicos Hay otra Más después La veremos Son dos Nada más Las que hay en todo el game Eso Primero Oh my god Si que está lleno de cofres Ahí Pues vamos entonces A buscar Todos esos cofres Vamos a buscar Los Todos esos cofres Ese ya está abierto Ok Ah y aquí Tiene que haber También escúlturas No En este lugar A ver Vamos a comenzar Dice que para acá Hay un cofre Veamos Andale Si mira Aquí hay un cofre Muy bien Pues vamos a abrirlo Oh Genial Y magnífico Es una llave pequeña Ok Para acá Aparentemente También hay cofres No No es por aquí Si no es por acá Andale Aquí A ver Abramos este cofre Oh Una segunda llave Ok Me pregunto Oh Oh my god No Esa cosa es peligrosa Mejor no la Empfurezco Si no me va a venir Bañando A ver Me voy a ponerle otro escudo Porque no quiere que me vayan A quemar este ¿Dónde está Este escudo? Este es el que quiero ahorita A ver Fásale tú Si Si Es que si no Si me lo quema O no sé si me lo queme Pero Uh ¿Qué dices tú? Este muro Nos está diciendo algo Cuidado Abajo Es lo que dice Ok Bien Pues yo creo que me voy a meter aquí Necesito ir para acá Lo bueno que ya tengo dos llaves Si Lo bueno que si A ver Abramos esta puerta Ahí está Ok Ok Y si miren Lo bueno que traigo A ver Ok Un corazón Este es bueno No me acerco mucho Porque No sé Si el camino sigue A ver Ah mira Nada más Me salen de la nada Los ingratos Uy Ahí está un huecote No lo había visto Había un hoyo Ahí miren A ver Vamos a obtener Este cofre Vamos ¿Qué tiene adentro? Creo que aquel ya se preparó Para dañarme Tiene cinco rupias Ahí hay A ver A ver Tú me estás dañando ¿Verdad? Tú me estás dañando Debo de Debo de dañarte También yo a ti ¿Qué tendrá esa cosa? Ojalá que tenga energía ¿Tiene magia buena? Magia es útil Vámonos aquí Con cuidado Ahí está Somero Bien Uy Ya voy a tener esa cosa Somero Ay La gota de ella Ahora Es Somero Ay no me entes Esto no se muere Es inmortal A ver Aléjate de ella Somero Que aprovecha el tiempo En el que está Así Ay al fin Genial Sí porque si no Me daña Eso es malísimo Ahí está Muy bien Ok Pues ahí está Una escultura Vamos a eliminarla Sí Vamos a eliminarla Eso Ahí está Genial Ha destruido Una escultura Dorada Sí Lo he hecho ¿Qué tiene este cofre? 5 copias Bien Pues vámonos Entonces de aquí Vámonos De aquí Y por cierto Creo que con el De este ¿Cómo se llama? A ver camarita Necesito que Necesito que A ver Ok Ahí viene Esa cosa Ahí está Genial Creo que ya Todo está bien ¿Verdad? Ya puedo ir de aquí Ok Vámonos A un ladito Listo Tengo una llave Tengo una llave Chicos ¿Dónde la podré usar? Ah Esa donde la voy a usar A ver Echemos un vistazo Ahí Bueno Porque luego Por aquí Creo que hay A ver Ok Aquí está Bueno Aquí esto ya lo hice ¿Verdad? Uy Hay tú A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que dice Aquel letrero? Dice Esta pared Está diciendo algo Peligro Arriba Eso es lo que dice Ah pues sí Ya me cayó La de esta ¿Cómo se llama? Ya me cayó La La araña Esa Ahí está Genial Abramos este cofre ¿Y qué tiene adentro? Uh Tienen ese deco Bueno Esto es bueno Muy bien Para acá no he venido ¿Verdad? No Para acá no he venido Chicos A ver Este cofre Tiene algo Que tiene adentro Uh Tiene un corazón Que me recupera Ok Ok Para acá No Interesante A ver Yo pienso que Si debo de eliminar A esas momias Esas son momias Chicos Esas no son Ahí está Genial Ah Tengo que mover Esas momias Hay que tener cuidado Con ellas ¿No hay otra momia Por ahí? Creo que no Bien Bien Pues entonces Vamos a abrir Vamos a encender Todas las antorchas A ver ¿Qué hay aquí? Mmm No Creo que no hay nada Vamos a abrir este otro A ver ¿Qué hay allí? Oh oh Mmm A ver Espera Necesito El Voy a poner esta Ahí está ¿Dónde crees que vas? Eh Ok ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay allí? Adentro A ver ¿Qué hay allí? Oh mi Dios mío Vámonos 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 Una momia Vámonos A la goma Más Esos Murciélagos Ok Ah Murciélagos Me van a hacer que me ahorro Que aquel Ah genial Gracias por salvarme Mis murciélagos Me salvaron Sí Los murciélagos Me salvaron Muchos tanques A ver Mmm Ahí está Esos 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 Esas momias Son como enemigos Oscuros No O sea Son Tienen mala vibra Esas A ver Le haré algo Con él No No pasa nada A ver Aléjate Aléjate Link Quiere regresar Va A donde estaba Eso Por qué me andas Abocando Cómo se te ocurre Abocar un niño Qué ignorancia Sí Oigan Acabo de ver una llave No A ver Otra vez Ustedes Problemas 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 Ahí está ¿Dónde estaba la llave Que vi? Ándale Aquí está A ver Link Pasa por la llave Eso Mero Genial Pues ahí encontré Una llave pequeñita Vámonos ya Vámonos a este lugar Bien Ahora Link Muy bien Hay algo para acá Muy interesante Ah Ya he venido para acá Ok A ver Vamos para acá Uh Interesante Ahí está Un cofre chiquillo Pero sí Podría acceder a él O no Ah sí Son mero Hay unos cofrecillos Que no sé Necesito irme por otro lado No por otra zona Para poder acceder Ahí está No es el seco Ok Ah Ok Y aquí está Una puerta con llave ¿Qué tiene ahí adentro? A ver Echamos un vistazo Ahí está Ahí está Ok Ahí está otro Ah ok Tengo que ir por la orillita Ok Ahí está Aquí el amigo Si es que vamos a eliminarlo Ah A lo mejor no es necesario Lo puedo dejar Sí A ver Que necesito Atrapar la araña Esa Sí Se muero Sí lo voy a eliminar No O lo puedo dejar allí Sí Ahí que se quede Ahí está Yo nos vengo por la escultura Ya me voy Que la escultura Es lo que me interesa Por el momento Sí Vámonos Muy bien Hoyos Ah mira nomás Oye esa sangre es falsa Uh Wow Es casi un niño En un lugar como este Ah mira nomás Alguien me anda siguiendo Uh Una World Master A donde crees que vas Ahí está Ahora tú Bien Mmm Aquí está otra puerta A ver Abrámosla Mmm No Ok Quítate No te quería pegar Le quería pegar a la araña Ahí está Sí Es desde acá A ver Es Es muero He destruido Una escultura dorada Dicen ¿Está bien chicos? Y No Observen No sé si se alcanzan a ver Pero Y no le puedo No puedo romper Esos jarrones Miren El de en medio Creo que sí se puede romper A ver Vamos Es aquí ¿Verdad? Ay Estorbo Quítate No Tampoco Se puede romper La razón es porque Esos jarrones No son jarrones Normales No Miren Como que el boomerang Va y regresa Pero no los rompe Eso es porque son jarrones Que se avientan Miren Eso Bien Pues ahí está Ya está todo en este templo A ver Echemos un vistazo Ya está todo aquí Todo acá Y todo acá Ah pues ya está todo Muy bien Pues salgamos entonces De este lugar Ah Salgamos de este lugar Tenebroso Ah ¿Dónde está la salida Hasta para acá No Ah no Más bien Está para acá Ah Corre 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 Oh Interesante Ahí está Ah Déjame pasar No Dejar pasar Ay Que no veo Dónde está Ah ok No deja pasar Va Ay Ay Estarás a gusto Araña Ay Araña No dejas pasar Escupas todo el camino A ver No me dio algo Por lo menos Ah Me dio un corazón Bueno ya Algo Algo Eso Bueno Vámonos Si Nada más me hizo perder Unos segundos Valiosos de mi vida Si Muy bien Pues entonces Vámonos A ver Ahí está Ah Salgamos de este lúgubre lugar Ay Al fin Ya estoy acá Una vez más En tierra Bien Bien Vámonos entonces Vámonos Vámonos De aquí Hey Dice Nabi ¿Qué dices tú Nabi? Ah Dice Busquemos Alguien que pueda Saber algo Sobre los otros Sabios Ya lo encontramos Saria Sabe algo Sobre ellos Bien Bien Voy a hacer Algunas piezas Corazón Chicos Si Unas piezas Corazón Que hay por aquí Entonces Las voy a hacer De una vez Y de inmediato Ahora Ahora Lin Chocó Lin Verdad Si Este es Lin Chocó Muy bien Muy bien Para acá chicos Estos se encuentran Dos piezas Se encuentran dos piezas Corazón Y las voy a hacer De una vez Ahí está Pequeñito Pero bueno Espero que sea útil Ahí está Eso me da Muy bien Vámonos entonces Para acá Ahí está Qué Tú qué Qué onda con esa cosa Bien Ahí está Aquí chicos Resulta que aquí Dicen Algunas ranas Te ven desde debajo Del agua Claro Necesito tocarles Melodías chicos Ajá A ver Vamos a tocarle Algunas melodías Bien Iniciemos con la de La nana de Zelda Tu 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 Genial Pues ahí está Dice Chico Tu tocas bien la ocarina Esa melodía suena muy bien Dice Nosotros la practicaremos Toma rupias Como una recompensa Si te sabes otra melodía Por favor ven y Tocanosla Ok Bueno en realidad En realidad se las estoy regalando Ahora Toquemos esta ¿Saben chicos? Como una curiosidad La nota con la que empieza la canción Es la rana que se hace grande Ahorita empezamos con la de arriba La rana que está atrás Es la que se hará grande Muy bien Vamos ahora con la que sigue Que es justamente la canción de Saria Ahí está Y ahí está Y también se van a hacer grandes Somero Muy bien Y la que sigue es La que sigue es la del día Ahí está Genial Ah miren Esa es la única excepción Si Esa canción no Muy bien Ok 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 Y me falta Solamente una La del tiempo Pues ahí está Chicos Muy bien Y hay una canción adicional Que es la canción de la lluvia Bien Bien Ahorita se va a poner bueno Dice Wow Esa melodía Es cool Dice Cantando bajo la lluvia Oh Qué bonito sentimiento Por favor Toma esto Como un Ítem Por nuestra gratitud Dice Nos vemos A ver Oh Genial Tengo una pieza corazón Muy bien Hay una segunda pieza corazón Que obtenemos Dice Mira Nos dice Todas somos ranas enormes Dice Seremos El conjunto fabuloso De las cinco ranas Tenor O algo así Dice Haznos saltar Para que nos comamos Los insectos Que van sobre nosotros Ok Listo Vamos No A ver A ver A ver Cómo era la melodía A ver Es Es A derecha No Es A ver A ver Ya Como que Empiezo a captar A ver A ver Es que aquí Debo de hacer Muy rápido Algo así A ver A ver A ver Si así La aprende uno A ver A ver A ver Si ya Más o menos Viene mi memoria Cómo es esto Ok 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 Es que Debo de hacer Muy rápido Ándale No se La pechurra Tecla De tarugo Y ya cayó Si Chicos Dice Lo hiciste Pues bien Perfecto Dice Estamos llenas Dice Toma Quieres tomar Este otro Por nuestra Por nuestra Gratitud Ok Ya Ya coleccioné Dos piezas Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Vámonos Vamos a usar El agua Para irnos más rápido Escúlpate No quiero que me dañes Ahí está Vámonos rápidamente Ahí está Sí Creo que es más rápido Si uno se va por el agua Que si te vas por tierra Bien Bien Hay una tercera pieza corazón Que se encuentra Pues Por allá Vámonos Ir hacia atrás Es más rápido Que ir hacia adelante Que ironía Verdad Muy bien Es que no quiero chocar con esa cosa No quiero chocar con aquella pared Wow Ahora no sé que está grande El cerro aquel Sí El volcán va ¿Vámonos de aquí? ¿Vámonos de aquí? ¿Vámonos de aquí? ¿Vámonos de aquí? No sé que no hay ¿Vámonos de aquí chicos? ¿Vámonos de aquí? A ver... Sumergete link Sumergete link Sumergete link Sumergete Está del fondo Y hasta allá Y ahí está Y ahí está Una pieza corazón Ya coleccioné tres Me falta solo una O si no abriremos a ese Muy bien Vámonos entonces ahora Hacia el castillo Será más rápido Si toco la canción Del tiempo Digo No Me voy a ir así a pata Debo de entrar Creo que debo de entrar En la noche ¿Verdad? Porque en el día Creo que está cerrado O debo de entrar En el día Ni me acuerdo ¿Saben? Intentar entrar En la noche Ay no pero Espera Pero necesito estar Adentro Va Pues ya ni modo Sí A ver Ábrete Ábrete sésamo Sí No te cierres Ábrete Ábrete Por favor Muy bien Muy bien Ahora sí Bien Vamos a ver Ándale Creo que sí es aquí A ver Abramos la puerta Uy Sí 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 Es aquí Hola amigo Vamos a hablar Dice Abre el cofre Y sorpresa Si tú hayas una llave dentro Tú podrás avanzar Derecha o izquierda Prueba tu suerte 10 rupias para jugar Quieres Quieres intentarlo Sí Claro que sí Dice Tú tienes una llave Dijo usted Llave para continuar Al siguiente cuarto Selecciona un cofre De tesoro Y prueba Cuanta suerte Tienes Ah ok A ver Hablemos con él Dice Con la llave Tú podrás pasar Al siguiente cuarto Vamos Vamos Ok Ok Pues vamos entonces A comenzar Pues bien chicos Aquí es cuestión de suerte Lo bueno que podemos Usar la lente La verdad Yo me intentaría Este Yo intentaría este Ah Si le hubiera atinado chicos Si le hubiera atinado Sí Pues ahí está Ah Después a ver Vamos a ver hasta dónde Llegaría Verdad De ahí yo intentaría Otra vez este de aquí Ah miren Le hubiera atinado Por segunda vez Genial Muy bien A ver Vamos ahora De ahí Este o aquel Aquel Sí Me parece que es aquel Oh my god Ya me hubiera ganado Cinco rupias Por lo menos Sí A ver Vamos a ver Al siguiente De aquí chicos Yo me intentaría Intentaría Yo creo Este de acá Sí Ah miren Ya hubiera Uy si hubiera llegado A las 20 rupias Que genial No Sí Hubiera llegado Hasta las 20 rupias Chicos Y de aquí Y de aquí ¿Cuál hubiera intentado Una pieza Una pieza corazón Ganador Ya está un poquito Ya está un poquito más cerquita Un poquito Aún sigue estando lejos Pero bueno Ya no está tan lejos Ah miren Y de aquí Ah miren Como que se ve azul ¿Verdad? Como que la tonalidad De la habitación También le da color Ya está un poquito más cerquita ¿Por qué se ve así? Al parecer el modelo Solamente incluye Pues de la De la panza para arriba Ajá Lo demás nunca se va a ver Por eso no es necesario ponerlo Debe estar aquí No del otro lado Ahí está Mira Qué miedo A ver A ver Este sésamo Ahí está Y es que pues no hay manera De ver ¿Cómo se llama? ¿No podrá uno ver por aquí? No No hay manera de O sea No se ve su cuerpo De él Por eso Es no es necesario ponerlo ¿Qué dice? Dice Bien Dice Tú eres realmente un suertudo Bueno Por una parte suertudo Y por otra parte Tramposillo ¿Verdad? Porque al final Utilice el lente La verdad Sí Muy bien Pues Vámonos entonces De este lugar Vámonos de aquí ¿A qué el perro Me está siguiendo? ¿El blanco? No Ni uno A genial No quiero que me sigan Perros inútiles Templo del tiempo Pues aquí estamos Chicos En el templo Del tiempo Del tiempo Sin más que decir Vámonos Vámonos De aquí Pues ahí está chicos Genial Genial Muy bien Con la lente De la verdad Chicos Yo voy a poder Ir a visitar A la diosa De la arena Ajá Ajá Ya voy a poder ir Oh genial Ah no Pensé que me había ido Sin despertar a ninguna momia Pero si se despertó una Ja Ya ni modo Muy bien Pues vámonos Entonces Ah me voy a ir en caballo Creo que es más rápido Si me voy en caballo No Que si me voy a pata Ja Si Pues vámonos A caballo ¿Dónde estás? Epona Epona Manifiesto Aquí está Pues bien Ah Subete Link Eso Nueva Mmm Vámonos 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 Ahí está Genial Listo Ok Ah ya Esto muero Perfectísimo Genial Ya tengo A Epona Eso muero Si no importa Porque como ya llegué aquí Ahí está Y bueno chicos Bienvenidos al valle Gerudo Vamos a cruzar aquí Hay dos opciones Puedes cruzar a caballo O puedes cruzar con el gancho lanzable Las dos son buenas Las dos son válidas Ajá O espera Si puedes usar realmente el gancho lanzable O no A ver No Creo que ya Si Genial Antes no podía pasar para acá Pero ahorita si se puede Bien Ahí hay un montón de De piedras A ver Vamos a romperlas Ok Ok Al parecer no hay nada Mmm Ah miren Ahí atrás está un cofre Ahí lo voy a dejar Ese cofre tiene 50 rupias Pero Ahorita no me son muy útiles Pues bien chicos Vamos a Vamos a hacer de noche Para poder matar Un par de esculturas Que están aquí Si Hay dos esculturas Entonces vamos a eliminarlas Ah A ver Ahí está una Genial Y eliminemos a la otra Que se encuentra aquí atrasito Antes voy a eliminar esta piedra No No tiene nada Ok Ya aquí está Miren chicos El par de esculturas Que les decía Ahí está Y atrapada Genial Muy bien Creo que entonces En este lugar Ya estarían todas las esculturas No Aquí Si Valle Gerudo Ya está todo Pues ya creo que En muchos lugares Ya está casi todo Ya están todas las esculturas No solamente hay algunas excepciones Pero la gran mayoría Ya está Ah Bien Pues vámonos entonces Mmm Pues yo creo que aquí les voy a dejar Chicos Para en el siguiente video Continuar Con Si aquí les voy a dejar Chicos Y ya en el siguiente video Pues ya les seguimos Con el mundo De los Gerudo Y todo eso Bien Pues sale y vale chicos Nos vemos entonces En el siguiente video Por el momento Les deseo que tengan Un muy buen día Nos vemos Bye